Una de las posibilidades más interesantes a la hora de compartir archivos es iCloud Drive. iCloud Drive va a trabajar en conjunción con nuestra cuenta de iCloud que nos permitirá sincronizar no solo nuestros documentos sino también nuestra información. Para ello veremos cómo se ha creado esta nueva carpeta iCloud Drive que tendremos que activar dentro del panel de preferencias de iCloud y que también trabajará en conjunción con nuestros dispositivos con iOS 8 como son el iPad, el iPhone y también el iPod Touch actualizados a este sistema operativo. Tendremos que iniciar nuestra sesión con la ID de Apple que si no la hemos creado también podemos hacerlo desde este menú como recordamos del primer módulo de este curso. Nosotros ya tenemos una creada y vamos a introducirla. Aquí como veis en las opciones de sincronización se incluye la nueva iCloud Drive, la nueva función que nos permitirá como decimos compartir archivos y también almacenarlos en la nube. Vamos a ver que si entramos en opciones veremos en documentos las aplicaciones que van a guardar estos documentos y sus datos en iCloud. En este caso veremos que tenemos a Automator, Vista Previa, QuickTime, Editor Script, TextEdit y Mail. Aunque nosotros si por ejemplo instalamos Pages, si instalamos Numbers, si instalamos un montón de aplicaciones compatibles con el sistema irán apareciendo aquí. Vamos a ver como también podemos aquí permitir que diferentes aplicaciones sirvan para que otras personas nos busquen mediante nuestra ID de Apple y así puedan compartir archivos con nosotros, también nosotros compartirlos con ellos. Vamos a ver de cualquier manera como una vez ya activada esta función vamos a poder encontrar dentro de nuestra carpeta iCloud Drive archivos compartidos, en este caso de QuickTime. Lo interesante es que esta carpeta va a funcionar como si dijéramos un Dropbox que nos permitirá ir creando distintas carpetas también para no solo verlas en este ordenador sino también verlas por ejemplo en un dispositivo móvil como es un iPhone o un iPad o también diferentes Mac asociados a nuestra cuenta. De hecho aquí como veis nosotros ya teníamos diferentes carpetas compartidas referentes a programas como Pages y como Documents by RIDL que es una aplicación que nos va a permitir guardar y abrir documentos en un iPhone y en un iPad. Estas son aplicaciones que ya tenemos instaladas en nuestros dispositivos móviles y que como veis han aparecido en nuestra carpeta de Cloud Drive pudiendo descargarlos directamente a nuestro ordenador para seguir trabajando con ellos, en este caso en la aplicación instalada en nuestro equipo. Todo ello estará sincronizado por lo tanto todo lo que hagamos en nuestro Mac lo tendremos en nuestro iPad y todo lo que hagamos en nuestro iPad lo tendremos en nuestro Mac. Esto se aplica por supuesto también al iPhone. Van apareciendo aplicaciones que se van sincronizando tanto en el iPad como en el iPhone y en nuestro Mac y estará todo sincronizado para que todos los cambios que realicemos se hagan automáticamente. Gracias.